La prenda básica de hoy en el que me pongo es una musculosa negra Así que que les parece vamos a ver el video y yo les voy a ir explicando Bueno primero tenemos como más para el día, para empezar el día unas zapatillas rosas Tenemos una bollerita así un poco balón Tiro un poquitito más alto con la musculosa negra y unos tiradores brillantes, una binchita Algo bien lindo para el día Después para un poquito más tarde cambiamos las zapatillas rosas por unas zapatillas negras A mi me encanta el pantalón rotoso, genial Un saquito negro, si, me parece un poco de deporte Y también la musculosa negra que no puede faltar Y por un poquito más tarde cambiamos las zapatillas por unas chatitas negras Nos ponemos un shortcito negro con bolsillitos a los costados Tenemos nuestra musculosa negra arriba de una camisa blanca ¿Está buena la idea, no? Sí, lo de hoy es medio como mágico Porque mirá, son unas pastillitas chiquititas, súper cómodas para llevar en la mochila, en todos lados ¿Y qué pasa? Cuando las meteste en el agua, vamos a ver lo que pasa, mirá ¡Guau! ¡Cómo se hincha! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Mirá, son servilletitas, sabías, ¿no? Para limpiarte Ahí está, ya las escurrimos Y las abrís Claro, tenés la servilletita humea, te podés limpiar Es perfecto Está buenísimo, es ideal Aparte, o la podés llevar en la cartera Y yo, en realidad, lo vi en un restaurante ¡Ah, qué bueno! Como servilleta que te ponían en el plato Claro, está en el plato Y yo, o sea, así, vino el mozo y tiró agua así Y de repente fue creciendo, mirá Está buenísimo verlo así también ¿Viste? A mí me encanta Entonces, ahora digo, otra, a ver, dale Quiero ver otra, a ver cómo crece Vamos por todos los platos, vamos a recortar Perfecta, bueno, genial Buenísimo, aquí la servilleta Acá está, ven